En la cooperativa de Vivienda Las Nieves existe una necesidad de intervenir con trabajos en ciertas vías y baterías sanitarias. Según el presidente, encargado del lugar, las autoridades han hecho ofrecimientos, pero hasta el día de hoy los mismos no se han cumplido. Estamos esperando también la terminación de acá de las baterías sanitarias, que ya solamente falta, ya es muy poco, falta solamente el tanque elevado. Y la terminación de las calles, que es lo que más nos preocupa, ¿no? El problema es que hay muchos políticos que solamente ofrecen y no dan. Imagínense, viene una señora concejal y viene y me tira a la gente de allá a decir que Las Nieves ya tiene todo y que esperen que eso salga con la próxima administración. Mientras el alcalde me dice y nos dijo a toda la comunidad que fuimos para allá a ver sobre el malecón que están trabajando, nos dijo que eso ya está, que ya mismo llega. Pero no llega, ¿no? Nosotros estamos esperando la voluntad de ellos, solamente es voluntad, nada más. Miro Avilés y José Darío Mena son ingresos principales a la Ciudadela, pero estos actualmente no cuentan con asfaltado. Ahora ya se ponen las letras, va a quedar bonito allá afuera, pero las dos entradas, va a quedar feísimo así, no puede ser posible que se haga una obra y no esté completamente terminada, ¿no? En el mes de febrero los oficios se han enviado donde han estado claras las peticiones, asegura el presidente de la localidad, pero han transcurrido seis meses y nadie se pronuncia. Nosotros le mandamos en el mes de febrero el oficio, pedimos terminación de la calle, pedimos terminación de la sanitaria, pedimos el mural para la pared de la casa comunal, pedimos la terminación y arreglo del parque infantil. Y pedimos, ahí tenemos un oficio que tenemos presentado, incluso parece que se había traspapelado y nosotros volvimos a enviarle la copia con el recibido y dijeron que ya, pero hasta ahora no llegan, no llegan y no llegan, estamos esperando. Que no les dieron fecha, pero que les aseguraron que se culminarían los trabajos que se necesitan en el lugar, aseguró el presidente de Las Nieves, con esperanza casi perdida de que el ofrecimiento pueda cumplirse. Gracias.